¿Cómo están? Muy buenos días, espero que muy bien. Bienvenidos a Radio Punto y su programa con sentido humano. Es un gusto como siempre tenerlos acá. Hoy viernes finalizando semana 10 de la mañana con 16 minutos 24 de septiembre del año 2021. Nosotros entramos de lleno porque hay bastante información que brindarle y le cuento que en este espacio nos acompaña Erika Dominguez desde México de Kia Networks porque tienen programas interesantes para que todos los guatemaltecos se puedan unir de forma gratuita. Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy bien, Cristian, ¿tú cómo estás? Qué gusto estar contigo, estar en tu programa, este viernesito rico de buenas noticias. ¿Qué tal? Ay, sí, súper bien. Después de días de festejo de independencia, ahora ya estamos con estos programas que ustedes nos brindan. Cuéntame un poco acerca de estos proyectos que ustedes tienen, Erika. Sí, fíjate que la verdad es que estamos súper contentos porque en Kia Networks, derivado de esta pandemia, hicimos, tenemos un voluntariado en Kia que consta de todos los colaboradores de la organización. Como bien sabes y como siempre me invitas y de pronto hablo de Kia, pues somos una empresa de tecnología en donde somos alrededor de unas 2.000 personas y yo creo que por ahí del 75%, 80% ingenieros en sistemas. Entonces, somos súper geeks, somos súper net, si algo sabemos hacer es moverle a la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con el voluntariado que también está integrado por muchos, muchas personas que se dedican a administrar sistemas, sistemas de cómputo? Y dijimos, oye, ¿cómo podemos hacer para ayudar a las personas durante la pandemia? Y creamos algunos programas de los que te vengo a contar y ojalá, Cristian, podamos lograr ayudar a más personas en Guatemala que el día de hoy seguramente también tienen esta necesidad de entender la tecnología. Hicimos varios programas, dos enfocados tecnológicamente, uno que se llama Grandes Maestros, nos gusta muchísimo este porque como tú verás, pues ya muchos niños están regresando a la escuela y ha sido todo un reto para los maestros y también para los alumnos y para todos entender como en terapia intensiva la tecnología muy rápido. Entonces, se han visto los maestros con muchos retos y lo que hacemos nosotros es que les enseñamos a utilizar las herramientas tecnológicas para que cuando estén en clase les saquen mejor, mayor jugo. Por ejemplo, hay aplicaciones como Classroom, como la suite de Google, los mismos Zooms, documentos en colaboración, utilizar mejor las cámaras, etc. Y ellos se sientan mucho más seguros de poder utilizar estas tecnologías cuando están con los niños. Entonces, este programa pues está abierto a escuelas, a maestros en particular, lo que hacemos es agendarnos con alguno de nuestros voluntarios y ellos les enseñan a utilizar esta tecnología. Y el otro programa que se llama Super Geek, que no está enfocado necesariamente a maestros, sino a toda la gente que necesita utilizar herramientas de mejor manera, sacarle mejor jugo. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en la plataforma de Skype, pero no toda la gente la sabe usar, no toda la gente le sabe sacar el jugo. También están los Zooms, también están los grupos de WhatsApp o de Telegram. En Telegram es una plataforma muy bondadosa que te deja hacer encuestas y tienes ahí a todos tus clientes, haces encuestas con los clientes, mandas información de mejor manera. Y con todas las plataformas, porque si algo hacemos es nosotros instalar y desinstalar cosas y poner al servicio de la gente esto. Entonces, ¿qué hacemos a toda la gente? Esto no es para empresas, Cristian, y esto no cuesta nada, ni medio peso, ni medio dólar. Nada. Nada, es gratuito y lo hacemos porque es lo que sabemos hacer y creemos que hay que ayudar a la comunidad, Cris, porque de esto se trata. Para salir de este tipo de cosas y adversidades es ayudándonos. Y la verdad es que son programas muy, muy bonitos con todos los voluntarios a los cuales les mando un saludo enorme porque están escuchando tu programa en este momento. Te agradezco muchísimo. Y cuéntame qué puedan hacer nuestros amigos porque al final qué bonito programa de responsabilidad social que ustedes tienen. ¿Qué tienen que hacer nuestros amigos para poder participar? Mira, te voy a decir, para participar en los programas, lo único que tienen que hacer es o meterse a las redes sociales de nuestra fundación. Esto lo hacemos con la fundación de KIO. Se llama Fundación KIO. Se escribe K de Kilo y Latina O. Es Fundación KIO en Facebook, en Instagram. Y también tenemos correo electrónico que es fundación.kionetworks.com o la página que es fundación.org.mx. Tenemos otros programas que no son necesariamente para enseñar herramientas tecnológicas, pero que también están muy, muy padres. Y que son, hay uno que es de mis favoritos, Cris, que se llama Grandes Amigos. Y este programa está enfocado a los adultos mayores y es que durante la pandemia también nos dimos cuenta de que se habían quedado, muchos de ellos tuvieron que hacer lockdown viviendo solos en sus departamentos o de pronto la familia está trabajando y ellos pues no están platicando mucho con nadie. Entonces había mucha depresión, mucha soledad. Y lo que hicimos fue hacer un programa en donde los adultos mayores se inscribían a este programa y los voluntarios les hacían una llamada de amistad, una llamada para que ellos nos platicaran de lo que quisieran y nos platican de lo que quieran. No sabes, Cris, cómo ha sido de exitoso este programa. Ha habido muchos adultos mayores que incluso han bajado sus dosis de antidepresivos. Hay muchos que algunos, tenemos algunos testimoniales que nos decían, yo jamás pensé que a esta edad podría tener nuevos amigos. No sabes cómo se les ha levantado el ánimo. Qué buenísimo. Tienen planes, tienen proyectos, tienen cosas y lo único que necesitaban era alguien a quien contárselos, ¿no? Entonces nuestros voluntarios hacen estas llamadas. A ellos les gusta que sea por teléfono, no les gusta ni los som ni estas cosas normalmente, pero sí les gustan las llamadas por teléfono y este es uno de los grandes programas. Tenemos otros, pero déjame contarte de uno más que es este que se llama Bootcamp y que este justo nació en Guatemala, Cris. Mira. Este arrancó allá y es que este Bootcamp nos juntamos también los voluntarios y empezó con una casa hogar que se llama Nuestra Señora de los Remedios. Es una casa hogar para niñas y para adolescentes y lo que buscábamos era llevar mensajes de educación, de superación personal, de hábitos saludables, de autoestima, pero sobre todo también de tecnología y cómo muchos de los voluntarios lograron llegar a donde estaban gracias al empeño y gracias a que no se dejaron vencer y ante cualquier adversidad, las adversidades están para todos en todas partes, a todos nos ha tocado una adversidad, pero cuando las cuentas, ellos tienen estos modelos a seguir, son Bootcamps que duran tres días y estamos con los niños, o en este caso que fue con el que lanzamos en Guatemala con niñas y hacemos este tipo de programas para acompañar a toda la gente y lo que estamos buscando es más grupos a quienes ayudar, es llevar estos Bootcamps a casas, hogares o que adultos mayores también se puedan inscribir a grandes amigos o ayudar a los maestros o a la gente en general, pues con lo que nosotros sabemos hacer que es tecnología, Cris. Y que ahora la tecnología nos une, mira, y que es algo que debemos estar a la vanguardia y que bueno, pues los felicito por estos programas. Si me repites, por favor, ¿a dónde pueden entrar nuestros amigos para tomar nota? Tal vez en este momento están sintonizando la radio o están encendiendo el computador para ver el en vivo y dicen, ay, se me olvidó la dirección. ¿A dónde le recomiendas que ingresen para que ellos ya tengan todos los datos de cómo poder accesar a estos servicios completamente gratuitos? Así es, completamente gratuitos, no cobramos, son horas de voluntariado y pueden inscribirse para gozar de estos programas a el correo electrónico, pueden mandarnos un correo a fundación arroba kionetworks.com KIO se escribe K de Kilo y Latina O, es fundación arroba kionetworks.com, a la página de Facebook, que es Fundación KIO, Instagram, Fundación KIO también, o la página fundacionkio.org.mx. Y tenemos un número, es en México, es un celular, también pueden mandar un WhatsApp si quieren, que es 52-55-50-68-7446. Ahí va de nuevo para quien no agarro la broma. Ok, dime que yo aquí estoy, mira, lo estoy anotando también yo. A ver, 52-55-50-68-7446 y nos pueden buscar por cualquiera de estos puntos de contacto, nos dicen, oye, a mí me interesa que me ayuden, yo soy maestro, o yo soy una escuela, o yo simplemente tengo un negocio chiquito y quiero saber usar la tecnología para tener más clientes, o este, oye, todos tenemos a la tía, a la vecina, al vecino, a un adulto mayor, que de pronto dices, oye, pues estaría padre que reciba estas llamadas y él cuente estas historias, o lo que él quiera contar y tener nuevos amigos en todas partes en donde KIO tiene presencia. Bueno, pues te agradezco mucho, Erika, te mando un abrazo fuertísimo y gracias por estas buenas noticias para que todos nuestros amigos puedan tener herramientas que les beneficien a nivel personal y también, pues, en sus grupos sociales que actualmente así nos movamos. Así que te mando un abrazo fuerte y, pues, ahí me meto para ver si hay algo para los locutores también. Por supuesto que también hay, ponte muy, muy tecnológico que nosotros vamos a acompañarte en eso. Súper, me parece. Te mando un abrazo fuerte. Qué rico verte y, bueno, pues, gracias por las noticias. Un abrazo fuerte hasta México. Muchas gracias, Cris. Saludos a todos. Cuídate mucho. Hasta pronto. Nosotros vamos a la pausa en este momento a través del 90.5 de la cadena Radio Punto, pero después nos vamos de viaje porque es nuestro segmento guatemaltecos por el mundo y ni se van a creer a dónde nos vamos. Pero yo les cuento luego de la pausa. Antes les cuento que Centro Mur realizará jornadas de cirugía de labio y paladar hendido gratis para niños de 0 a 17 años este 7 y 11 de octubre. Para inscribir a un paciente, usted muy fácil, llama al 2318-2000, 2318-2000, o los puede buscar en Facebook como Centro Mur. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Gracias.